hola personillas del internet buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo cuándo y dónde estéis viendo esto estamos en un nuevo tutorial de farming simulator 22 esta vez en un mod que hacía mucho que nos traía un vídeo al canal he tenido el fin de semana entre medias y bueno ya sabéis pero bueno aquí volvemos con novedades y es un mod bastante interesante en el que no entiendo por qué no está en el juego que es el de contratos porque los contratos tampoco hay tanta variedad y bueno como veis en la miniatura del vídeo o en la descripción o en el título pues es un mod en el que te añade más misiones a los contratos es decir no solamente sembrar un campo harar un campo etcétera sino transportar cosas que es una cosa que yo he pensado también que nunca está estilo el euro track simulator es decir simplemente quiero un contrato a alguien de que me lleve trigo por ejemplo a tal sitio del mapa pues que te paguen alguno que tú tienes esos utensilios vale igual que los animales etcétera bueno pues aquí vídeo cortito que os voy a explicar vale cuando instaléis el mod donde siempre en la carpeta de mod ya sabéis son todos iguales lo bueno es fácil chimpún no tiene más le dais al menú de siempre vale donde tenéis el mapa y demás y os vais aquí a la pestañita de contratos ok aquí tendremos todos los contratos de siempre los de abonar aquí veis el título abonar que hay que hacer pues abonar etcétera etcétera que yo por propia experiencia no os lo recomiendo si no tenéis vuestro propio equipo propio equipo perdón porque si pedís objetos prestados vale os cuesta esto pero tenéis que comprar el fertilizante el abono etcétera como siempre y cada claro o lo tenéis o cada saquito vale 1500 entonces a dos que compres ya es tontería vale ahora está bien pero son largos cosechar también da bien fertilizar lo que os digo os arruina si no tenéis el campo sembrar es lo que da pasta vale porque llegáis a sembrar en coger la hierba etcétera vale bueno que me enrollo aquí abajo se aparece una nueva pestaña que es suministro y transporte y veis el propietario te ofrece 2000 euritos y suministra 14.000 litros de patatas al silo feed and grey sur antes de que expire el tiempo esto es lo que mola que tiene un contador los demás no vale pero tiene un contador o sea cuanto más tardes pues menos tiempo tienes para rellenarlo vale por ejemplo aceitunas aquí también o sea te dice qué producto a coger y a dónde llevarlo vale las fresas vale y esto se va recargando cada equis tiempo vale jude 121 mil litros de no jones son madre mía vale esto si tenéis el producto pues guay porque lo vais acumulando y si no pues tenéis que esperar el momento exacto vamos a coger el de patatas que es el primero aquí la única pega bueno pega que es otra cosa para tener en cuenta es que si no completas el lo que pide el contrato aquí lo pone si falta producto os lo cobran o sea que si damos 10 mil litros pues os van a cobrar lo que falta así que vamos a ello vale aquí tenemos el tractor que ya lo preparado yo con las patatas vale hay cincuenta y pico mil litros o sea que de sobra así que nada vais para acá antes recomiendo ver dónde está para haceros la ruta por ejemplo si los fidan grain es el de aquí creo si los fidan grain sur es el sur no si el sur vale es este de aquí abajo así que nada tú planea te que te tienes que venir por aquí abajo y ya está o por este otro lado da igual así que nada vámonos a aceptar el contrato aceptamos el contrato vale lo vemos aquí arriba que están en activo vale bueno he dado dos sin querer pero sería este es que tengo un ratón que me hace doble clic vale perdona chicos pero aceptáis uno y os aparece aquí el de campo aquí arriba es porque he hecho yo el doble clic vale entonces tenemos cero por ciento completado y nos quedan 35 minutos para poder completar la misión vale así que nada corriendo vámonos en nuestro tractor que te veis hay que abajo 52 mililitros por cierto este es el mejor tractor del juego de jdbc es una maravilla puede con todo así que vámonos vámonos para allá nos va a dar tiempo de sobra pero si lo veis vídeo cortito y nada como siempre chicos hoy esto sí que pesa madre mía recogido un remolque un poco grande vale pues giramos para acá y nada chicos como siempre mientras hacemos el caminito daros las gracias por este apoyo como siempre los comen sobre todo más que los seguidores y los me gusta agradezco de verdad los comentarios que dejáis porque yo también aprendo de fallos que cometo cosas que no sé porque esto es un simulador bastante extenso y nada me encantará leeros ya varios son los que soléis escribir en todos los vídeos y me hace ilusión la verdad que hablar con vosotros así como que no juego solo sabéis así que nada ya sabéis si necesitáis algún tutorial más o algún modo que descubrís o queréis aprender por dejándolo en los comentarios y obviamente lo revisamos hay muchos todavía y ya vais viendo que cada día cada semana salen más más posibilidades etcétera etcétera vale vamos a ver por dónde vamos realmente ah vale sí estamos por aquí y hasta aquí aquí está el silo ah no es el siguiente perdón es el siguiente que veo los siglos ahí al fondo sí sí me equivoco ahí están los siglos así que nada un mod bastante chulo para que ganéis dinero de una forma sencilla no está bastante balanceado es decir no vais a hacer un transporte y os dan 100 mil millones de euros o sea está bien está bien y claro si tienes el producto lo podéis vender y entregar ya que aprovecháis vale así que nada aquí tenemos el magnífico silo y vamos a descargar aquí la patata en este silo despacito lo ponemos acá un poco vale no sale la ella y le damos y aquí salen las patáticas todo para ya vamos a dar hasta más de 2.000 veis arriba contrato de suministro y transporte completado lo veis aquí arriba a la derecha nosotros yo estoy dando todo ahí porque bueno para que se vacíe vale y 5.000 por las cosechas que hemos dado de extra vale damos al escape como siempre tenemos o no os olvidéis de cuando completas un contrato volver a contratos y aceptarle es decir darle aquí a consigue lo han traducido así vale y nos dan un 2000 de extra pues no hemos alquilado nada no no bueno no hemos tenido que pagar multa porque hemos entregado todo así que conseguimos vale y veis aquí arriba a la derecha 2.399 euros chicos así que nada chicos este es el magnífico mod espero que os haya gustado la verdad que a mí me parece una idea muy bonita y útil y bueno raro que es es que no lo tenga el juego así que nada chicos muchísimas gracias por estar en este vídeo espero veros en el siguiente vídeo y ya sabéis pues a la granja como hay que venir con botas llenas de barro adiós